Hola amigos de Youtube, hoy les voy a mostrar como es mi vida parte 1. Primero voy a darme una vuelta a ver que sucede. Hora de correr jeje. Hey tío quieres droga? Ya te mierda. Mierda mi territorio, putos vagos. Préstame tu auto amigo. Solo te lo pregunto. Pondré una canción mientras conduzco. 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 Colegas ayúdenme a matar a estos hijos de puta. Claro si jeje. Mierda ayúdenme cabrones. Eso llame, eso llame, eso llame. Hijo de puta mataron a uno. Se jodieron las mierdas. Cabrones los mataré, no me ayudaron en ninguna mierda. Por fin me voy a mi casa. ¿Qué hijo de puta? ¿Quién mierda dijo eso? De puta madre. Muere hijo de puta. Mierda ya tenía hambre y quería irme a mi casa. Pondré música para entretenerlos mientras acabo con estos hijos de puta. ¡Pondré atentor de puta! Macabra, oh, oh. ¡Ya! ¡Ja! 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 A pesar que no estás aquí, amor, no puedo dejar de pensar en ti, que. No sé cómo siempre luchas descontrolar y te apareces provocándome. Oye, ven y acércate, ya no me aguanto Yo me escondo, tú me encuentras, nos vamos a quemar Keep playing with fire, el fuego como quema mi corazón Peligro de amor, keep playing with fire No sé a qué tú juegas, por favor, me quemes mi amor Girl, you know, ya, ya no sé qué hacer No puedo contener, mi fuego va a encender Keep playing with fire, el fuego como quema mi corazón Peligro de amor, keep playing with fire Ay, 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 como quema, tenemos un problema Soy tu director, hagamos una escena Primera toma, acércate, segunda toma, abrázame, bésame, come, come on Action, give me satisfaction Por fin acabe con esos Espera mi mierda Permiso Soy tan idiota que pasaré por ahí Soy tan profesional en conducir Hijo de puta No grabaré eso Esa de mis me la paso por el culo Puto auto de Raider Bueno adiós amigos, gracias por ver el video Verán la segunda parte más adelante Adiós Más cabrón Más cabrón Más cabrón